El Festival Internacional de Animación Prime de Animation celebra su undécima edición del 25 al 29 de octubre. El certamen está organizado por la UPV en colaboración con la Fundación Cañada Blanc, la Filmoteca Valenciana y las Naves. En total se proyectarán 75 cortometrajes seleccionados de entre 1.300 procedentes de 90 países. Sara Álvarez, codirectora de Prime de Animation, explica su objetivo. Pues sobre todo Prime de Animation lo que pretende es dar visibilidad a los nuevos talentos de la animación a nivel internacional. En Valencia hay una cantera muy importante, aquí en la UPV hay un máster en animación y muchas asignaturas, salen muchos profesionales que están ya en el mundo comercial y de la animación y queremos mostrar otros proyectos más frescos, nuevos, más artísticos también y mostrar que hay mucho talento y hay cantera e industria. El festival cuenta con la participación de grandes talentos como Alberto Vázquez, ganador del Goya, mejor largometraje de animación del 2023. Además el programa incluye charlas y talleres profesionales. Hay mucho espacio para el encuentro, que otros años ha habido más cosas para ir a ver y este año hay mucho para poder participar también la gente que se acerque. El alumnado del Máster de Animación de la UPV tiene un protagonismo especial en el festival, presentan sus proyectos y entablan relaciones útiles para su futuro profesional. Alba Calatayud, una de las alumnas que ha intervenido, explica la experiencia de su equipo en la creación de un cortometraje de animación y su colaboración con estudiantes del Berklee College of Music de Valencia para la banda sonora. Han sido dos años de mucho trabajo y seguimos trabajando todavía y debo decir que la experiencia de colaborar con los músicos lo ha enriquecido muchísimo, ha sido la primera edición que se ha hecho esta experiencia y la recomiendo un montón y la repetiría otra vez. Prácticamente todas las actividades de Prime d'Animation son gratuitas y se realizan en tres sedes, la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València, la Filmoteca de València y las Naves. El programa está disponible en primeanimation.upv.es.